¡Suscríbete al canal! ¿Qué te da un coche? ¿Y entonces qué? En fin, iremos a buscar a Tommy. Marlene dijo que era tu hermano. Y lo que es más importante, era un luciérnaga. Sabrá dónde llevarte. Ah, vale. Vive lejos de aquí, por eso vamos a necesitar el coche. ¡Eh, mira! ¡Nomos! Ya, son gnomos. Yo tenía un libro de ilustraciones de ellos. Siempre me han parecido muy monos. No como las hadas. Las hadas me ponen nerviosa. Está bien. Estar bien. Está bien. Está bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa? Fíjate Déjame usarlo, que yo disparo muy bien ¿Qué tal si yo me encargo de este tipo de cosas? Los dos podríamos ir armados, cubrirnos mutuamente Va a ser que no Todo despejado, sube De acuerdo Oh, mierda Esto nos podría servir ¿Qué tal si yo me encargo de este tipo de cosas? Oh, mierda Vamos a probar esta monada Oh, mierda Escucha Bill no es precisamente una persona muy estable Así que cuando llegue Dejarás que hable yo ¿Entendido? Entendido Que te quede claro No... No le gustan mucho a los desconocidos Vale Bill es un buen tipo Es solo que Va a necesitar un poco de tiempo para conocerte Eso es todo Pues mí... No... Ah... ¿ Tipongo que me lluees? ¿Abamos? ¿Tú no y bueno? Chemos por un poco ¡Suscríbete! ¿Lo has oído? Sí. Mierda, mira esto. Vale, atrás, atrás. De acuerdo. Esas cosas son lo más... Ese es un modo de hacerlo. ¡Ay, mierda! ¿Vas a entrar? Quiero ver qué encontramos. Vas a ir con la única de ver cuando muera de un infarto. No te preocupes. Ya está. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No va a ser que no. Dios. Esa cosa me ha dado un susto de muerte. Bueno. Ya que estamos, vamos a registrarlo. ¿Crees que se encontraron? ¿Y yo qué coño sé? Me gustaría creer que sí. ¿Qué Sport? Buenas lunas. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.